Ernesto, Ernesto, Ernesto ¿Qué está haciendo? Mírenlo, mírenlo Mírenlo Esto es un líquido mágico Negro, ahora verde Miremos más de cerca el líquido, ¿eh? y ahora hacemos el último ahora están los tres chicos en el medio y van mezclando ustedes los colores si, ustedes y Tomás es el que mide y entra a mirar lo que va a hacer y con este podemos tener lo mismo, gusta con el cuadro y nunca vienen a cámara, ustedes jueguen a investigar a ver que pasa con la mezcla ahora les vaciamos este y lo pongan acá dale lo pongo así yo voy a usar la tienda yo voy a usar la tienda eso, vayan poniendo este vaso más grande se compara, se compara para hacer ¿vieron teniendo? no, 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 no en el medio y échale ahora este, échale un chorro ahora ya tiene rojo échale un chorrito cada uno ahora otro ahora otro a ver, mejor así si ahora rojo y ahí se mete Tomás y con esto terminamos Sigan, sigan Bueno, listo, estamos